Faraona, que mamá esta piedra, yo estoy la que estoy muñeca Con negro power y la butaca, los tigres despien fuego a fuego Tu ta muñeca chachi, tu ta muñeca Tu ta muñeca chachi, tu ta muñeca Tu ta muñeca chachi, tu ta muñeca Si tu ta muñeca chachi, yo soy tu muñeco Me voy acoyando, no creas que soy un ñeco Maloca pero malo, yo lo saco por el pecho Me pasé tu me cusa, pero power que tu has hecho Suelta tu sepata, vamos la muñequería Solo te escucho en la rabia y no te he visto todavía No seas tan mal, enseña tu carrocería Si tu ta muñeca, yo por ti en tu cansería Baja pasé el fuego, que pa' que te perucan Trae a los DJ, no me dejes capellán Suéltate ya locate que el ritmo suena tan Fuerte como negro pavo, eso le mata tan Tu ta muñeca chachi, tu ta muñeca 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 Los hombres me aman, porque estoy muñeca Los niños me aclaman, porque estoy muñeca Las mujeres me miran, porque estoy muñeca Algunas con envidia, pero estoy muñeca Que siempre no compara, porque estoy muñeca Que soy pasa de libra, pero estoy muñeca Que va a quito cirugía, pero estoy muñeca No me importa lo que diga, porque estoy muñeca Ayer recibí una llamada a mi cel Le dije que desea, lo que quiero es placer Óyeme muñeca, yo te quiero conocer Agarrate, besate, entonces dime a ver Me pongo elegante, collares de diamante Mi mano un anillo que luce fascinante Me pongo mi peluca, un Mercedes a mi me busque Cuando llego a la fiesta Que muñeca Tuta muñeca, chachi Tuta 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 muñeca Cuando le trago bailoteo, mucho rumbo en la cabeza Y la conciencia me decía, wow mami que muñeca Tuta muñeca, chachi, ese mereo a mi me encanta No lo pienses mucho y vete con la butaca Salimos de la fiesta, me lleva a la cabaña Con la luz apagada, me tira pa' la cama Me quito la peluca y la pongo en la mesa Butaca se da vuelta y viene la sorpresa Venga, préndeme la luz No Préndeme la luz Ay no, que me da vergüenza Ay mi madre, me salió bolso Tuta muñeca, chachi Tuta muñeca 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 Negro Power, la leyenda Con la butaca, bye Con la butaca Y la chachi, la que está muñeca Capellán Anderson Bertré Gabriel Gruyón Roberto Rodríguez Ronald Todos tienen su muñeca En el beat, Franklin el interplanetario Diamond Records A los pokemusic.net Leo, mano me está Para que hable Con tu ema Punta con Maldín a fuego Chico Carlos El Blondie Y a fuego a fuego Punta con De Vago Company Soy de barrio Punta con